Olvidar de dónde somos y de dónde vuelta tenemos que volver, y de dónde vuelta tenemos que volver. Estas fueron las palabras de Lilia Paredes antes de mudarse a Palacio de Gobierno. Era julio del 2021, prometía volver a su tierra, ni bien Pedro Castillo dejara el poder. Sin embargo, los presuntos actos ilícitos que habría cometido junto al expresidente Pedro Castillo, hoy la tienen asilada en México. Nuestro lugar es muy agradable, limpio, respiramos aire puro, acá no hay contaminación de nada. Es muy hermoso, eso es lo que yo extrañaría. Han pasado 48 horas desde la llegada de la ex primera dama a la Ciudad de México, lejos de dar la cara a la justicia peruana. Al ser sindicada por la fiscalía como coordinadora de una red criminal enquistada en Palacio de Gobierno, para hacerse de millonarias obras junto a sus hermanos, ha preferido buscar la máxima protección en un país ajeno. La familia de Pedro Castillo, la que se encuentra allá en la Ciudad de México. La apuesta es a victimizarse, a salir como héroe, a salir como un rescatador y un salvador de alguien que es una víctima del propio sistema judicial de su país, algo que en el interior de México así es como se ha vendido. Así opina Aribel Contreras, mexicana y analista política internacional, sobre la imagen que deja Manuel López Obrador tras proteger a la familia de Pedro Castillo. Esposa e hijos de quienes aún se desconocen dónde están albergados. Aunque para los periodistas mexicanos, Lilia y sus hijos permanecerían al interior de Palacio Nacional de México. La ex primera dama, ni bien pisó suelo mexicano, alzó su voz de protesta, pidió por la salud de su esposo y asusó a salir a marchar desde su cuenta de Twitter a los manifestantes peruanos para no reconocer el gobierno de Dina Boluarte. Ahora el futuro de nuestro país está en manos del pueblo. Yo creo que la señora Lilia Paredes y el señor Pedro Castillo no saben usar su Twitter, que se los escribe otra persona y otro equipo, que son los que escriben las cartas que envía, los mensajes que envía, los escriben otra persona con una finalidad política. Según el abogado en Derecho Internacional, Gatas Abugataz, al contar Lilia Paredes con asilo político, su condición es tan igual como otro ciudadano mexicano. Puede viajar, puede comprar bienes y hasta pronunciarse políticamente a favor de la liberación de su encarcelado esposo Pedro Castillo. Cuando una persona está bajo asilo diplomático, es decir, todavía está en su país, por ejemplo, dentro de la embajada, tiene prohibido, por ejemplo, cualquier actividad de carácter político o, en general, cualquier actividad que genere mayor convulsión social. Pero una vez que esta persona sale de su país y llega al territorio del país que le otorga el asilo, en realidad no hay limitaciones, puede hacer su vida, digamos, con normalidad. La ex primera dama también ha hecho énfasis en la salud de su esposo. Lo curioso es que hace unos días la Defensoría del Pueblo constató que Pedro Castillo se encuentra en óptimas condiciones y ninguno de los abogados que ha tenido ha mencionado algún mal de salud que padezca el expresidente. La familia insiste en que el profesor Chotano se encuentra en un estado crítico. Está delicado de salud, le hablo por lo que yo he visto, no lo puedo hablar por el resto, no, eso es lo que está mal. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene su tiempo? No les puedo decir esto más, yo como les digo, está delicado, sí, y eso es suficiente, creo, ¿no? Las hermanas del ex jefe de Estado y su sobrina tuvieron la tarde de este jueves una reunión con la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La verdad, la verdad, la verdad, la injusticia que se está cometiendo, como ustedes verán, ¿no? Que se comete no solamente por la fiscalía, sino por todo, por todo, ¿no? ¿Cuáles han sido los compromisos que ellos le han dado a ustedes? No le puedo esto, no le puedo decir, le queda dentro de lo que hemos conversado, ¿no? En tanto, esta misma comisión acudió a las ocho de la mañana de este jueves al penal de Barbadillo. Los integrantes del equipo técnico conversaron con el expresidente y corroboraron que el lugar en el que cumple prisión preventiva cuenta con todas las condiciones. Lilia Paredes empieza a tener voz en tierras mexicanas. La estrategia parece ser clara y directa, defender y buscar apoyo para Pedro Castillo desde el exterior. Sin embargo, los mexicanos no ven con buenos ojos esta situación. El asilo político otorgado por López Obrador a la ex familia presidencial hoy los mantiene divididos. Al interior de México hay una gran división en opiniones porque México no puede estar cobijando a gente que tenga temas pendientes legales y México en este caso está aplicando a modo y a conveniencia lo que es nuestro principio normativo de no injerencia que está plasmado en la fracción décima del artículo 89 de la Constitución Mexicana. La esposa del expresidente Pedro Castillo hoy busca un nuevo rumbo desde México. Ha pasado de tener el máximo poder en nuestro país a ser una refugiada en un país en donde no conoce a nadie. Todo por defender mediante la victimización a su esposo y alejarse de las denuncias de corrupción en su contra.